Con una masiva concurrencia se inauguró el recinto de celebraciones 18eras, más conocidas como fondas o ramadas. Con el representativo baile de la cueca y la presencia de autoridades, se procedió al tradicional corte de cinta, dando inicio a estas fiestas patrias en Pozo Almonte. Con su traje típico, el alcalde de la comuna no perdió la oportunidad de mostrar sus dotes de baile, y junto a la concejal María Isabel Palma ofrecieron un cuadro de cueca nortina. Bueno, bastante contento y conforme con la cantidad de público que se congregó hoy día aquí en el sector de la ramada. Bueno, la verdad que para nosotros los Pozo Almonte no es muy tradicional que se hagan la ramada. Y bueno, feliz como te digo y contento y que estas fiestas estén llenas de mucha alegría y que cada locatario tenga, digamos, ganancias por el gran esfuerzo que están realizando y que sigan tirando para arriba como Pozo Almontino, eso me tiene muy contento. Bueno, nosotros hemos tenido reuniones de jefatura, hemos llegado a consenso con los funcionarios municipales, tanto con los concejales, y llegamos a la determinación de que se hiciera la ramada todo el día para que pudiesen tener ellos también mayores ganancias. O sea, de todas maneras, nosotros ahora vamos a organizar todo aquí en la ramada, cosa que se congregue más gente aquí. Vamos a hacer los juegos populares, los juegos típicos chilenos, lo vamos a hacer aquí en el sector de la ramada para que se congregue más gente, que vengan las familias a disfrutar de los ricos anticuchos y todo lo demás. Con un amplio recorrido por parte de autoridades en este recinto, se dio apertura a cada una de estas fondas. Sin duda, los más entusiasmados fueron los locatarios, quienes aprovecharon para agradecer la oportunidad de comercializar sus productos durante estos días festivos las 24 horas. Algo por primera vez visto en estas fiestas. Fue bonita la inauguración con gran cantidad de público, unos buenos pasos, unos buenos pies de cueca de las dos agrupaciones, el alcalde, la concejada y el representante carabineros. Se ve la gente muy alegre, se ve muy alegre para disfrutar nuestras fiestas patrias. Así que, pucha, que lo pasen bien en todo. Mis niños con la niña de la vecina le bailaron los pies de cueca a las autoridades, quedaron todos muy contentos y muy bonitos, bien agradables. En estos momentos, ahora noche, anticuchos y tragos. Para mañana ya empiezan los almuerzos, once, y después en la noche de nuevo con tragos y anticuchos, las carnes asadas, pollitos asados. La típica empanada chilena, la sabrosa chicha y el particular terremoto no podían faltar en estas fondas dieciocheras, además de la variedad de la cocina tradicional. Bueno, es un momento muy importante dentro de nuestra comuna, cual es el poder inaugurar oficialmente la ramada, a fin de que podamos todos disfrutar de momentos gratos junto a nuestra familia, en un clima de mucha chilenidad, y sobre todo de una gran comprensión como es el poder disfrutar sanamente. Bueno, sí, la verdad es que no sé bailar cueca, hice lo que pude, traté de bailar un poquito bien, mi hija me enseñó un poco, y tengo que agradecerle a ella lo poco y nada que sé. Pero para estas fiestas patrias quiero saludar a todo el público, a todos los locatarios, desearles muchas felicidades, que ojalá les vaya súper bien, muchas bendiciones para todos ellos, ojalá que los locales estén todos llenos, eso es lo que todos queremos en una larga semana, pero la verdad es que se va a hacer corta, pero igual muchos saludos para todos, que lo pasen muy bien, esta es una oportunidad para que estemos todos juntos como chilenos que somos, y bueno, desearles suerte a todos nomás. Hasta este momento todas las actividades se han desarrollado sin ningún problema, y esperamos que la gente se siga compartiendo de esta forma. Nosotros para esta fiesta hemos dispuesto personal suficiente para hacer un control preventivo, que se mantengan permanentes aquí en la comuna, aquí en este parque, personal de tránsito, para que estén constantemente preocupados, para que las personas que asistan y se desplacen por nuestra ruta, lo hagan con tranquilidad. La noche avanzaba y con ella el frío de la pampa, pero eso no fue impedimento para que las cientos de familias que llegaron hasta el lugar disfrutaran de esta fiesta tradicional. El show artístico estuvo a cargo de las agrupaciones de folclor, Renacer de la Pampa, Sol y Viento, Rucamanqui, y la esperada y reconocida banda Pascual y La Alegría, quienes cerraron esta primera noche de celebración. Show artístico, comida típica, juegos criollos y varios atractivos, es como estará cargada esta celebración de fiestas patrias, donde cada vecino de la comuna expondrá al máximo su chilenidad. ¡Suscríbete al canal!